Hablamos de tecnología, ¿cuáles fueron los lugares más fotografiados y publicados, por supuesto, en Instagram, Iris? Así es, bueno, se vienen los top 10s de fin de año y tenemos dos en el caso de Instagram, los lugares más fotografiados y los lugares, las fotos con más likes. Y empezamos con los más fotografiados, el lugar que más fotos tuvo del mundo es Disneylandia. Parece predecible, pero este ocupa el número uno en la lista del 2014 que los usuarios hicieron fotos en Instagram. El segundo lugar, ahí estamos viendo, es el estadio del equipo de béisbol Los Ángeles Doctors en California. El segundo lugar más fotografiado mucho en Estados Unidos, se ve que hay mayoría de usuarios norteamericanos. Seguimos en Norteamérica, el Times Square, New York, Estados Unidos. Yo una vez hice una foto de ahí, pero creo que no existía Instagram. En tercer lugar, veníamos diciendo el Times Square. El cuarto, el shopping Sian Paragon en Bangkok, Tailandia. Y el año pasado también le fue muy bien a este lugar. El Gorky Park, Moscú, Rusia. Rusia es otro de los países más fotografiados. El Museo Louvre de París, en Francia. La Plaza Roja, Moscú, Rusia. El Madison Square Garden en Nueva York, nuevamente Estados Unidos en octavo lugar. En noveno lugar, otro equipo de béisbol de los Yankees. Nueva York, Estados Unidos. El shopping Dubai Mall en Dubai. Emiratos Árabes Unidos en décimo lugar. Y ahora vamos con las tres fotos que más likes tuvieron este año. Y aquí el casamiento de la reina de las redes sociales. Ella es Kim Kardashian. Y Ken West, cuando se casaron, en segundo lugar. Estamos viendo a Justin Bieber y Selena Gomez cuando eran novios. Esta foto tuvo 1,9 millones de likes. Y en el caso de Kim tuvo 2,49 millones de likes. Estamos viendo las fotos. ¿Qué más éxito tuvieron? Y vamos a seguir después con los rankings de tecnología. Así como Alejandra que veo, nos comenta las películas más vistas. Nosotros vemos, ahí está la foto de Cyrus, que también tuvo mucho éxito. Muy internacional, hay que venir acá cuando ascendió el halcón, lo que fue. Claro. El Instagram de Varela. Pero como verán, las fotos que más likes tuvieron son de las personas más populares en Instagram, que más seguidores tienen. Por eso mueven tanto la aguja en las redes sociales. Y como sucede en la música y en las películas, lo más visto o lo más me gusteado no es lo mejor. Yo no tengo. ¿Usted no tiene esta? No, no, no. Árme ese book. Sí, sí, no sé después. ¿Qué tendría? Para hacerlo. No. Aprovechando que el pelado le dejó el pino ahí parado, ahí usted vaya y decorélo. No, tengo que trabajar hasta tarde. Y lo puso la primera foto. Es una cosa simbólica. No. No, no, no. Muchas contraseñas y no me tengo que parar. Es verdad. Es automático, soy. No, pero igual. Todas las mismas. Total. ¿Se puede poner a todas las mismas? Sí, se le puede poner a todas las mismas. Pero no es recomendable. ¿Por qué? No. Vamos a...